Aquí seguimos un día más para aprender más palabras nuevas de vocabulario básico del inglés. Hoy os traigo animales domésticos, animales de granja, farm, animals. Ya sabéis que vamos poquito a poco. De momento los vídeos de Vocabulario Learning de esta sección que hemos hecho son todo temas muy, muy básicos. Pero no os preocupéis porque poquito a poco iremos avanzando y metiéndonos en temas un poquito más complicados para que podáis pasar del nivel básico a un nivel más intermedio y después a un nivel más avanzado. Seguro que sí, lo mismo haremos con el curso básico de inglés que está aquí también en el canal, con la gramática. Vamos poquito a poco, desde cero, para que podáis pasar de lo más básico a lo intermedio y de ahí a despegar a un nivel muchísimo más alto. Así que tenemos mucho trabajo por delante y si no te lo quieres perder, pues ya sabes, suscríbete y toca la campanita para no perderte nunca ningún vídeo que publique. ¿Quieres saber cuáles son los animales de granja más comunes? Porque hoy te traigo 12. ¿Quieres verlos? Toma nota, que por aquí vienen. 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 Dog Rooster Gallo Rooster Cow Vaca Cow Goat Cabra Goat Cat Gato Cat Goose Ganso Goose Very good. Now let's go over them again. Muy bien. Vamos a repasarlos juntos. Repite después de mí. Horse Caballo Horse Hen Gallina Hen Hen Sheep Oveja Sheep Duck Duck Pato Duck Donkey Donkey Burro Donkey Pig 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 Cerdo Pig Dog Perro Dog Dog Rooster Gallo Rooster Pig C0 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 Goat Cat Gato Cat Goose Ganso Goose No O 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